El coordinador de la UTS Barranca Bermeja, Yesid García, ha brindado detalles sobre la convocatoria que la institución ha abierto en la ciudad, ofreciendo oportunidades tanto en carreras tecnológicas como en profesionales. Las unidades tecnológicas de Santander UTS en Barranca Bermeja presentan la oferta académica que abarca desde diversas áreas del conocimiento, ingenierías hasta licenciaturas. Los aspirantes tienen la posibilidad de elegir entre una variedad de programas educativos. Bueno, aquí en Barranca Bermeja tenemos, ustedes saben, Pedro y Yanín, trabajamos por ciclos propedéuticos. Esto quiere decir que el joven hace seis semestres se gradúa como tecnólogo inicialmente y luego, haciendo cuatro semestres más aquí mismo en Barranca Bermeja, obtiene su título universitario. Tenemos en este momento tecnología en gestión empresarial, tecnología en recursos energéticos, que es una carrera nueva que acaba de aprobar el Ministerio de Educación Nacional y que es única y exclusiva de unidades tecnológicas de Santander Barranca Bermeja en el nororiente colombiano, tecnología en operación y mantenimiento electromecánico, administración de empresas, ingeniería en energías y la ingeniería electromecánica. Yesid García destacó la importancia de esta convocatoria para la formación de profesionales altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo de la región. Además, resaltó que la UTS brinda una formación integral que combina teoría y práctica, preparando a los estudiantes para los desafíos del mundo laboral. Ofreciéndole la oportunidad a todos los jóvenes que tengan entre 14 y 28 años de edad, que sean bachilleres, que por supuesto hayan presentado las pruebas CIFES sin importar el resultado, de que ingresen a las unidades tecnológicas de Santander, la mejor institución tecnológica del país, a estudiar con el programa de gratuidad. El programa de gratuidad está enfocado, como decía inicialmente, a los jóvenes que tengan entre 14 y 28 años de edad, que cumplan un requisito que es fundamental, que tengan clasificación del CISBEN nivel 4 en A, B o C, sin importar A15, B12, C17, no importa, lo único es que sea hasta C, y tienen la probabilidad muy alta, casi del 100%, de adquirir una beca no solamente para su nivel tecnológico, sino también continuar con la beca para el nivel universitario. Esta convocatoria de la UTS Barranca Bormeja representa una oportunidad para aquellos que deseen ampliar sus horizontes educativos y acceder a una formación de calidad. Los interesados pueden obtener más información en la página web de la institución o acercarse a las instalaciones para recibir asesoría especializada.